Como cuchillo en la mantequilla entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero copió, se ha piado de mí Su paro no, su paro no, se ha piado de mí Como la lluvia, en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos Como una dulce voz, en el silencio Así nos llegó el amor, amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, que yo fuera tan feliz Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, que yo fuera tan feliz Y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, y nadie lo buscaba, que yo fuera tan feliz